La senadora Rocío Abreu Artiñano del Grupo Parlamentario Morena, hasta por dos minutos. Primero que nada, lo primero que tenemos que señalar es que en este país existe la libre expresión, como no lo había habido en muchísimo tiempo en la historia del país. Segundo, cuando venimos a hablar aquí, hablamos de los ciudadanos, los mismos ciudadanos que votaron en contra de ustedes, los ciudadanos que hoy en día recuerdan a Borges, recuerdan a Duarte, recuerdan a esos gobernadores que se han quedado con todo, que daban agua a los niños en vez de quimioterapias y hoy en día hablamos de dos líderes como son Alejandro Moreno y Marcos Cortés, que tienen mucho que decir y mucho que hablar aquí. Si alguien conoce a Alejandro Moreno, soy yo, violentador, secuestrador, huachicolero. Al final de cuentas, un hombre, ustedes salen a defenderle y a lavarle la cara después que han dicho que el PRI es lo peor que hay en este país y de pronto cambió la posición. Ahora el PAN sale agarrado de la mano con el PRI, cuando se peleaban y decían que no eran lo mismo, que eran diferentes. Esos gobiernos de excesos, esos gobiernos con líderes que lamentablemente hasta ustedes los han pateado cuando han hecho que las plurinominales queden los hermanos, los sobrinos, los parientes, los amigos. Qué barbaridad que ustedes vengan aquí a desgarrarse las vestiduras de dos líderes que representan su partido, que es lo que México está viendo, dos gentes que sólo sean beneficiario del erario, dos gentes que no tienen ninguna convicción, nada más que servirse ellos. Y eso es lo que vemos. Y efectivamente, Víctor, así son, así son y los han utilizado y los seguirán utilizando. Ustedes arrastran los votos y ellos se quedan con las pluris. Ustedes son los que trabajan y al final de cuentas los patean. Eso es lo que México espera, desgraciadamente, de la unión del PRI y del PAN, que pateen a la gente, que se vuelvan más ricos, que no tomen en cuenta a los ciudadanos. La marcha no era para ustedes, la marcha es para reservar, para preservar y para el derecho adquirido a los ciudadanos. Y es para todos, no le pongan título personal. La marcha es por la democracia, no es para ustedes, no es contra nosotros, es por preservar nuestro país. Muchas gracias.